Suey Cassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, peritos de la Fiscalía General de la República que investigarían el nuevo caso Ayotzinapa, fueron localizados tras ser reportados como desaparecidos mientras viajaban a Chilpancingo Guerrero. La desaparición de los empleados federales fue confirmada por la Fiscalía del Estado de Morelos, cuya dependencia emitió las fichas de búsqueda. Ambos agentes se dirigían de Cuernavaca a la capital guerrerense de Chilpancingo para integrarse a las investigaciones del homicidio del estudiante de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta, de 23 años. Los empleados de la FGR viajaban a bordo de una camioneta blanca tipo pick-up silverado con placas PAC-200. La Fiscalía de Morelos emitió las fichas de búsqueda y confirmó que Domínguez y Linares eran buscados por las autoridades. Un día después, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos dio a conocer que fueron localizados. Antes, había informado que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, realizó acciones de búsqueda en campo en los límites de Morelos y Guerrero para localizar a los dos agentes comisionados para investigar el reciente caso de un normalista asesinado en esta entidad el pasado 7 de marzo. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.